Esta es una aplicación web, o mejor, un archivo en Excel desarrollado por el INRS francés. Eso es un instituto de Francia enfocado a la seguridad y salud laboral. Y en su página web hay muchísima información respecto a riesgos laborales. Han desarrollado hace poco ese instituto una página o un documento en Excel donde le permite uno calcular la evolución del CO2 en ambientes cerrados. Este Excel, usted se mete a la página web del INRS y lo descarga. El problema es que está en francés, así que algunas palabras se entienden, otras no se entienden tan bien. Bueno, una vez usted se mete a la página de descarga en Excel, ahora sí viene ya el diligenciamiento de los datos reales. ¿Cuál es el objetivo de este aplicativo o de este Excel? Es que usted sepa, a medida que van pasando las horas en una oficina cerrada, cuál puede ser el nivel de dióxido de carbono. A mayor cantidad de dióxido de carbono quiere decir que hay menos ventilación. Y eso en épocas de pandemia es tremendamente dañino. Bien, aquí voy a suponer que tengo un espacio de trabajo de 12 metros cuadrados. El segundo ítem es la altura, digamos la altura del techo. Voy a suponer que es de 2 metros la altura. Luego aquí me indica qué actividades ocupan las personas. Si son reuniones, si están caminando, deambulando o si están haciendo deportes. Voy a suponer una oficina administrativa en reuniones. Si hay infantes o quilomarca, voy a suponer que no hay menores de 4 años. Y me pregunta por las concentraciones exteriores e interiores del monóxido. O sea, aquí usted debe tener datos reales del dióxido de carbono. Si no, no puede aplicar esta Excel. Voy a suponer que afuera se midió 500 partes por millón de dióxido y adentro también de la misma cantidad. Y luego me dice los metros cúbicos por hora. Es decir, cuánto es el caudal, cuánto está recirculando el sitio en cuanto a aire. Esos son metros cúbicos de aire por hora. Voy a suponer que hay una caudal de un metro cúbico por hora. Para calcular esto, puede ayudarse algún ingeniero que sepa ventilación o un higienista. Bien, ahora me pregunta cuántas son, digamos, los ocupantes y la duración de la jornada. Yo voy a escoger aquí 8 horas de trabajo. Y voy a suponer que en esa oficina hay 4 personas. Una vez ya usted ha diligenciado toda la información, aquí ya le calculó el volumen del sitio y demás. 12 por 2 da 24 metros cúbicos. O sea, es como un cubo de 24 metros cúbicos. Y le doy aquí en calcular. Una vez le doy en calcular, me dice que ya se terminó el cálculo. Y le doy a aceptar. Y aquí vengo y miro esto. Entonces, usted lo que analiza es cómo, con esa tasa de recambio o de circulación o de ventilación, cómo, a medida que las 4 personas están trabajando, cómo evoluciona el nivel de CO2. Y vemos, pues, que es una evolución bien importante para esas 4 personas en un ambiente relativamente pequeño. En las 8 horas se supone que habrían 22 mil partes por millón de dióxido de carbono, lo cual es bastante alto. Claro está, si yo reduzco o aumento la cantidad de ocupantes, eso daría un valor completamente diferente. En resumen, esto me sirve para saber realmente, en un ambiente cerrado, con mucha o poca ventilación, cómo va a evolucionar el CO2. Yo puedo simplemente hacer cálculos y decir, bueno, yo quiero que esto baje porque está muy alto. Entonces voy a abrir una ventana y a la vez la ventana, pues, entra mucho más aire, limpio. Digamos que ya no es un metro cúbico por hora, que es muy poquito, ¿cierto? Yo quiero que entre en 10 metros cúbicos de aire por hora. ¿Cómo lo hago? A través de un ventilador, un inyector, un ventilador o la puerta, la ventana abierta. Al hacer esto, pues, vuelvo y hago los cálculos y obviamente ya varía mucho. Ya sería 8 mil partes por millón. Fíjense cómo cambia cuando yo aumento la ventilación. Es importante que esos sean datos reales y ya las suposiciones sean para una mejora, para que ustedes realmente puedan definir en una oficina cerrada. Ojo, esto no sirve para oficinas abiertas porque en oficinas abiertas hay demasiada ventilación. Esto principalmente es para oficinas cerradas y es un buen cálculo y es un documento bastante serio y bastante técnico. Gracias. 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 Gracias.